Un domingo a moleste encontré Por las calles lucidas de Iguala Y me dijo, me vine a pasear En un tren desde Tetejala Qué modesta tan linda y hermosa Ella a mí me robó el corazón Ayer tarde platiqué con ella Y me dijo, mañana me voy Por las señas que te voy a dar A mi casa debes de encontrarla En la puerta, un barandal de acero Y un letrero de modesta yala Otro día por la mañana Iba el tren y Modesta se fue En un carro veloz por la vía Yo pensando en su amor me quedé Otro día por tierra me fui Muy temprano llegué a Tetejala Lo primero que voy encontrando Un letrero de Modesta yala En las puertas quedaba su casa Allí estaba Modesta sentada Angelito para donde vas Soy la misma que viste en Iguala Ella misma pronunció a sus padres Con muchísima amabilidad A este hombre que busca trabajo Usted dice papás y verdad Anda y dile que pase pa' dentro Sus facciones quiero conocer Es preciso saber de su nombre Y conducta de gran proceder Soy un hombre que vengo de lejos Vivo errante como un pasajero Mis camisas de manta rayada Mis guaraches de tres agujeros Con tres días que duré yo en su casa Ella a mí me robó la existencia Y molesta de ser mi mujer Mientras Dios me conceda la licencia En los prensos En los prensos